Sergio, quiero decir que cada momento habrá que tomar decisiones. Lo que sí te digo es que a mí me parecía muy bueno viéndole por televisión, pero es que trabajando con él te das cuenta todavía del potencial, todavía mucho más que tienen todos los futbolistas. Me parece todavía mucho mejor. Me pasa con todos, cuando puedo tener la oportunidad de trabajar con ellos, el día a día es mucho más clarificador que la televisión o cualquier imagen que ves en el entrenamiento. Ahora mismo es un futbolista muy importante para nosotros, de hecho está aquí por méritos propios, y esperamos que su progresión siga en ese nivel. Yo confío ciegamente en él, lo otro día hablábamos un poco y me parece un jugador que es genial, así de sencillo, entonces vamos a darle tiempo, es muy joven y vamos que vaya cubriendo sus etapas. Ahora mismo estamos felices y que su aportación aquí va a ser muy importante y segura.